Por decimoséptimo año consecutivo, se desarrolla en el verano tacneño el concurso Miss Sirenita en su edición 2014. La organizadora del evento, Gina Gotuso, señaló que este singular concurso ha ido creciendo a pedido de los mismos padres año tras año. Cada año cuando termina el concurso y nos apena la pérdida de algunas, los llantos de otras, el desasosiego de papás, decimos ya no vamos a hacer más, porque también nos da pena a los que no ganan. Pero los concursos son así, tiene que ganar una persona y las demás no ganan simplemente, sino que la llamada de atención es para los papás, para que sepan que esto es un concurso. Pero igual después decimos, bueno, cuando ya se acerca la fecha decimos ya, hay que hacerlo, porque de alguna manera es un espacio que se le da a las niñas, a los niños, para que puedan participar, para que puedan demostrar sus talentos y en Tacna hay mucho talento. Esta sería, como bien lo han dicho, la decimoséptima edición, es decir, hemos hecho ya 16 años el concurso Sirenita y este sería el año número 17. Ya es como una institución, la verdad, el concurso. Cuando ya se está acercando fin de año nos comienzan a preguntar y ahí como que nos mueven, nos mueven para que nosotros lo realicemos, ¿no? Porque a veces uno dice, Dios mío, no, ya no, pero también es una satisfacción, porque el verlas actuar, bailar, cantar y el ver que realmente en Tacna hay tanto talento para nosotros, eso creo que ya es suficiente, ¿no? El concurso de la Sirenita, a diferencia de otros, no califica la belleza física de las pequeñas, sino se preocupa por su lado artístico y talento que ellas demuestran delante del jurado calificador. Ya puede ser encanto, baile o declamación. Exactamente, no es un concurso de belleza. Ustedes han visto las niñas que, para mí todas las niñas son lindas, ¿no? Pero las niñas que participan son niñas que tienen talentos, o sea, no es que sea la más bonita, la que camine más bonito, la que modele, no. Son niñas que tengan talentos, que canten, que bailen, que reciten, que tengan algún talento, uno o varios talentos y los puedan presentar para el deleite del público, ¿no? Porque el público queda muy satisfecho, incluso ellos mismos no saben por cuál niña decidir y la tarea para el jurado es muy fuerte. Este concurso se divide en dos categorías, la de Sirenita Baby y Sirenita Junior. Aquellos padres que desean inscribir a sus niñas deben presentar unos requisitos hasta el 25 de enero en UPT Radio. Bueno, el concurso es en dos categorías. Sirenita Baby está comprendida en las niñas entre los 4 años y los 7 años, 11 meses, 29 días. Y el Sirenita Junior están comprendidas en las niñas entre los 8 años y los 11 años, 11 meses, 29 días. Cada una en su categoría tiene que presentar su DNI o su fotocopia de su partida de nacimiento para que puedan acceder a cualquiera de las dos categorías. La inscripción en esta oportunidad va a ser en UPT Radio Universidad, en la avenida San Martín, 361, cuarto piso. Tienen que llevar su fotocopia y su DNI. Sí, en primer lugar las inscripciones son desde el día viernes 17 de enero hasta el día jueves 30 de enero y la semifinal es el viernes 31 de enero en la Plaza Cela a las 4 de la tarde y la gran final el sábado 8 de febrero en Playa Boca del Río, en la Plaza de Boca del Río, a partir de las 3 de la tarde. Las niñas lógicamente tienen que estar una hora antes para ver el CD, que sea compatible, para que sea el sorteo porque todo es por sorteo, su ubicación en el rol de niñas para salir es por sorteo, entonces tienen que estar una hora antes. De este concurso han salido representantes que han demostrado su talento, incluso fuera de nuestra ciudad, dejando en alto el nombre de Tacna. Bueno, tenemos casos palpables como el de Marcela Luna, por ejemplo, que fue nuestra primera sirenita y ha ganado concursos a nivel nacional, desafío de fama, ha estado en La Voz Perú, tiene un programa de televisión virtual y también televisión en cable con Tulio Loza, en este caso en cable, haciendo papeles cómicos, se presenta en algunos espectáculos en Lima. Tenemos también a la chiquita Isabel Enríquez, que ha formado un grupo de cumbia y que actualmente hemos visto que ha salido a Bolivia, ha estado cantando en Bolivia. La niña Lucero Clavijo, que ha sido ganadora del show de los sueños, creo que es de Gisela Balcarcel, ganadora de baile y ganó con baile también cuando ella se presentó en Sirenita. Y así, ¿no? Tenemos múltiples niñas que están saliendo a diferentes sitios y creo que esto también les da pie para que sigan adelante con sus sueños.